La pintura y la pintura Como se ve también en el caso de este proyecto Es una instalación de especificidades muy importante para el centro Un poco teniendo en cuenta la estructura de la sala Pues han pensado esta instalación que se basa en el videojuego de los Sims Ellos en otras obras anteriores ya habían tratado este tema Este juego que es un juego de simularios como lo conocéis O de situación social y de estrategia en que el colaborador puede mueve Destruyera las vidas de Martín para la familia americana Y una familia americana en este juego Consiste en que los avanzados Estas personas muertas medio humanas, medio máquinas Que estén felices, que no están felices Tienen que ir trabajando, tienen dinero Tienen que tener dinero, tienen que ir cobrando cosas Entre las cosas que pocas tienen, son obras de alto Pues en este caso, pues es un poco la idea El proyecto es como una sala como gimnasia Tienen una cinta de poderes, tienen los bancos de gimnasio Aunque con unas medidas Que generalizan que los jóvenes Pues en el uniforme Representan Todos los estereotipos marcados Por una sociedad de consumo Por los medios de comunicación Entonces todos estos han se acercado con los jóvenes Lo más a comentar que también todas las obras Como veis Tienen siempre en la parte baja Unas frases, un texto Que es en inglés Con el idioma de la nueva literatura de la organización Textos que han extraído normalmente de revistas O de literatura de libros Y que las colocan en los cuadros Que no tienen nada que ver con la obra en sí Sino que le aportan una mayor ambigüedad Porque con sus obras y sus instalaciones Que le dan el explicador Pues a través de completar la obra Y yo creo que ya con un poco con esto Yo creo que mejor que ellos os expliquen Un poco el proyecto Que les hagáis preguntas De lo que os parece más interesante ¿Cómo es el proceso de elección de cada mensaje en el explicado? ¿Cómo es el proceso de elección de cada mensaje en el explicado? No es una buena explicación Sin embargo, el texto no es una explicación La crónoma es el futuro Y no es un preocupante La narrativa es el futuro Es otro nivel No es una directa Y para nosotros Es la misma expresión lo que hemos tratado, la mayoría de ellos son de la literatura, pero lo que hemos tratado de ser muy sencillos, lo que realmente han sido obviosos, porque lo que hemos visto es algo que es algo que hay que overthink, y es mucho que me traiga, y porque es obviosos, no piensas. Sí, dicen que no hay un vínculo directo entre las imágenes y los textos, no intentan con los textos dar una explicación de la imagen, sino que es otra narrativa, es otro nivel, no hay una conexión directa. Son frases que se apropian de la literatura, normalmente de literatura bastante consagrada, pero que al mismo tiempo son bastante obvias. Entonces, como son tan obvias, tendemos a pasarlas por alto. Y entonces, pues, la relación con la imagen es meramente crear esa atmósfera general, esa atmósfera de comentarios, digamos, habituales, que no quieren decir nada concreto, pero que por esa misma razón funcionan bien con las imágenes que tratan de mostrar. Yo tengo que hacer una idea de consumo, de fuego, consumista, que parece que induce a la felicidad, que luego se vea esa desorientación en los personajes, tan tremenda, tan distinta, profunda. Es un mensaje quizá anticonsumista y de las personas desconectadas por el mundo. Una pregunta. En la imagen, podemos ver el tipo de culturismo, un tipo de culturismo que pues puede ser un tipo de culturismo que leone a la felicidad, pero en el mismo tiempo, en la imagen, podemos ver que hay gente que no es tan divertida, que no es tan divertida, que no es tan divertida, que no se siente perdida, que no es tan divertida. Entonces, ¿es un mensaje importantísimo? No es una mensaje que está presente. Es importante que... Art es importante que... Art es importante... Es importante que... Es más importante... Porque si art es interesante, es siempre equivalente, pero no hay... No hay direct mensaje, pero es cierto que en un modo, es parte de la obra de la obra, de la obra, que todos nos han gasto en los accesos, entonces, es un periodo que... ...es un paradigma que todas nos han gastado, Es un paradigma que todos nos han gastado... ...loy a mostrar ungriff, pero nos han transformado ...se a la obra, de hacerlas... ...la obra, es un paradigma que todas las cosas... Es un rayo que las cosas me explica. Yo sé que que tenemos que tener una crítica para encontrar nuevas soluciones, pero que todos estamos en este sistema y somos uno de ellos, sabemos nosotros mismos, no vemos nosotros fuera de los que criticamos. Tenemos la dolor de ser parte de esta sociedad, que es tener estos problemas. Se dice que no tratan de dar un mensaje directo, piensan que esa no es la función del arte exactamente, sino que tratan de ser ambivalentes. Piensan que todos estamos en contra del consumismo y al mismo tiempo todos consumimos, entonces tratan de mostrar esa paradoja que existe de que tratan de hacer pensar al espectador de no tomar las cosas por hecho, tratan de suscitar en el espectador esa crítica del sistema del que estamos metidos y no tratan de salir del sistema para criticar algo, sino que tratan de mostrar una crítica del sistema dentro de un sistema. Entonces simplemente muestran ese dolor que sienten de esa serie problemática que tiene la sociedad. Sí, sí, sí. 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 o para poder tener una posición dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo todos estamos sujetos a que en algún momento vamos a morir y de alguna forma da una objetividad a esa insignificancia que tienen todas las personas, porque después tratan de que nos fijemos un poco en nuestras vidas individuales, en esa tristeza que aparece en los personajes y cuando dicen gestionar la insignificancia quiere decir que debemos tratar, debemos afrontar la insignificancia que tienen nuestras vidas, que quizás es una tarea que olvidamos a veces realizar en nuestra sociedad, afrontar esa insignificancia que tienen nuestras vidas, es un poco lo mismo. Sí, yo quería preguntarles que si a mí tiene sobra una influencia en el cine y un cine que trate también el asunto de la obsesión por la adolescencia y la juventud, o sea, el cine tipo de Gohan Sand o de Andrés y Andrés. La pregunta es, ¿crees que hay una influencia del cine en tu trabajo, en el sentido de que hay una obsesión sobre la joven, como el artista que mencionó, Gohan Sand, que hay una obsesión sobre la joven, también, en el sentido de que hay una obsesión sobre la joven. Bueno, vamos a explicar un poco de la joven, primero, si lo piensas sobre la joven, si lo piensas en el museo, muchas de las pinturas tienen un poco más de la joven. Es mucho más sencillo para la joven, así que también nos relacionamos a la joven. donde decidimos que solo usamos a reciclar imágenes que se han tomado en las redes sociales. Y fue una de las razones que queríamos mostrar que solo hay gente. Pero después de unos años empezamos y ahora estamos tomando el fotógrafo y tomando fotos de internet. Así que no es nada más, pero todavía no estamos tratando de tener un tipo de artístico. Y no hacer un género pintado. Es también lo mismo con los backdrops, los límites. No queremos que solo se enfocen a un tipo de gente. Como los jóvenes, es más como escapar de la pintura. No quieres ver, pero es raro porque en el final no están. Es como el de las casas. No se piensan en el pasado, es como la de las casas. Pero no es tan individuales. Y, también, no. Es exactamente lo que afecta el tema del tema. Es una forma de concentrarse. Entonces, además, la institución de la institución se enfocó en la selección de la cultura. Y también, por supuesto, que usted también ha preguntado por qué las cosas no pueden hacer. Lo que usted también está tratando, y esto es muy importante para la gente, por lo que también estamos haciendo esto, que no solo consumen los buenos, y también consumen experiencias. Y esto se ha convertido en un gran parte de la vida que hay que ser un buen ciudadano, que hay que consumir lo que sea posible, que hay que enseñarles a todos, que hay que experimentar las cosas, y no tener una vida de la vida. Y esto es lo más frecuente que se puede hacer, es tener una vida de la vida. Es una película muy, 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 muy. Es por lo que estamos interesados en este grupo, porque nosotros no estamos aún no más jóvenes, y tratamos de pensar cómo lo que se hace. Porque ahora creo que es parte de lo que hay que experimentar, y es algo que realmente la piercedas. Es una forma completamente diferente de… Es una experiencia secundaria. Es algo que para nosotros es horroroso, porque somos muy diferentes, entonces estamos muy interesados en esta experiencia. Vale, dicen que, bueno, para explicar un poco, más que influencia del cine, si nos fijamos en la historia del arte en general, en el museo, vemos que por lo general en la historia del arte se usan mucho figuras jóvenes, se usan mucho a la juventud como modelo, y así que ven más influencia en eso, por lo tanto, en el cine, en sus pinturas, ellos lo que han tratado de utilizar desde el principio son imágenes recicladas, imágenes que reciclan de revistas, y en las revistas tratan de mostrar que lo único que se muestra es a la juventud, así que por eso vemos la mente de juventud. Luego, más adelante, ya han empezado a usar sus propias fotografías en sus obras y también han empezado a usar imágenes que sacan de internet, pero el hecho de que lo que muestran son jóvenes, pues es simplemente las figuras, los personajes son solo como si fuera el fondo, como si fuera un paisaje, no tratan de que se centre la atención en esos personajes, no tratan solamente de mostrar jóvenes, sino que usan a la juventud como un arquetipo, tratan de escapar un poco de poder clasificar su obra o un tipo de personajes en un género concreto. Igual ocurre con el resto de lo que vemos en la obra, no se puede decir que son solo obras ambientadas en la naturaleza, en el bosque, o en un territorio urbano, sino que tratan de escapar a que el centro del espectador se fije en ese aspecto. Luego también, en relación a generaciones más jóvenes, también tratan quizá un poco de mostrar que hoy en día no solamente se consumen bienes, sino que también se consumen experiencias. Entonces, parece que ahora para ser un buen ciudadano hay que haber tenido muchas experiencias y sobre todo mostrarlas, mostrarlas a través de imágenes y si no haces eso, si no muestras las experiencias que has tenido, pues parece que tu vida es aburrida y eso es el mayor crimen que se puede cometer hoy en día en la generación actual. Entonces, también tratan un poco con eso de mostrar ese aspecto, ese fenómeno contemporáneo que ellos ven. Ellos no se consideran ya parte de esa generación, sino que lo ven como una generación más joven, pero tratan de mostrar que eso es lo que están viendo, que ahora parece que las experiencias no hay tanto interés en las experiencias de primera persona, sino que las experiencias que se ven en segunda persona, es decir, cuando tú vives la experiencia de algo que ha vivido otra persona. Entonces, tratan también un poco de mostrar ese fenómeno que se da hoy en día en el mundo contemporáneo. Yo quería preguntar, han hablado de que es un proceso colaborativo, ¿cómo se distribuye en el trabajo a la hora de realizar las imágenes? Si uno se dedica a la pintura, el otro a los textos, si pintan los dos a la vez, si el trabajo performativo de instalación, lo recargo de uno y la pintura de otro, o el proceso. Es como si se trata de un poco normal, pero ¿cómo podemos hacer esto? No, pero si hacemos todo, ¿cómo podemos hacer esto? Cada pintura tiene cuatro manos, y esto también sucede nuestro concepto, como la pregunta de la vista del tema del tema del tema Así que es un estilo de signatura, de dos personas, y esto también hace mucho tiempo para nosotros Sí, y juntos tenemos un poco de ego que podemos hacer juntos, porque somos un estuario. Puedes tomar a sucio y a sucio. Los artistas individuales y, una vez más, tratar el tema de la insignificancia del ser.